La traición es como un veneno o un cáncer. Actúa lentamente y cuando te das cuenta, a menudo es muy tarde y no puedes hacer nada al respecto. Desafortunadamente, los seres humanos tendremos que seguir lidiando con estos males. Existe un viejo refrán que dice, Roma paga a los traidores, pero los detesta. Desde que el mundo es mundo, la traición y los traidores han formado parte importante en la vida del hombre y de las sociedades. La traición ha pasado de ser un recurso de supervivencia a una manera equivocada de actuar. Todos los traidores son iguales, aunque existen dos elementos que los diferencian, la época en que cometen su traición y las motivaciones personales que les llevan a realizarla. En los momentos actuales, la traición está de moda. Se han perdido los escrúpulos y los valores cívicos, morales, religiosos y espirituales. El respeto al prójimo es una quimera. La familia, los amigos y colegas de trabajo son blancos, perfectos. Me pregunto, ¿vale más entregar su alma al diablo antes que intentar actuar con sabiduría, raciocinio, sentido común, humildad, honradez y honestidad? La respuesta para mí es clara. Desafortunadamente para algunos, no les es cómodo responder. Cuando traicionamos, no solo traicionamos a la S, personas en cuestión. También estamos traicionando nuestros valores, nuestra existencia y nuestra alma la entregamos al mal y la condenamos a vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Cuando traicionamos, también afectamos a los seres queridos, a nuestros amigos que van a sufrir y llevar la carga y la marca de nuestros malvados actos. El traidor podrá tratar de justificar y minimizar sus actos, pero lo que jamás podrá lograr es vivir en paz por el resto de sus días. Los exhorto a reflexionar al respecto y ser cada día mejores seres humanos. Por Lázaro Daniel, la Dagoval.